Bueno, mi nombre es Aaron Uriah, tengo 16 años, vengo de Rivera, Uruguay y vendé el programa mediante una amiga que fue joven en Jabara también la cual me interesó bastante y les recomiendo a todos los que están del otro lado de la pantalla a participar del programa porque está buenísimo, se abren nuevas oportunidades mediante el apoyo de la embajada y todas las organizaciones que la componen a este programa crear un proyecto y con el apoyo que salga adelante el proyecto así que no dejen de estudiar inglés porque les facilita bastante aprender más mediante la capacitación internacional, así que adelante, participen del programa Gracias